Flores, que hemos buscado ya, iniciamos su cadena de investigación, vamos a investigar por lo menos 300 contactos. Trabaja en una tienda de servicios y es muy importante hacer una investigación. Es un derecho habiente del Seguro Social, su prueba fue tomada, fue mandada al Hospital de la Raza. Seguramente tarda un poquito en que nos notificaran su positividad, pero eso no nos limita a que nuestro esquema de vigilancia epidemiológica pueda ser un trabajo exhaustivo. Hace unos momentos crucé unas llamadas con quien lo tenía que hacer para tomar medidas pertinentes. El señor presidente municipal tiene claro el caso, igual que el jefe de distrito. Tenemos que hacer una investigación que seguramente nos va a llevar a investigar cerca de 500 personas dependiendo de cómo vayamos encontrando la sintomatología en cada uno de ellos.